Lo que había quedado de la clase pasada entonces es mostrar, por ejemplo, que el valor medio del hamiltoniano de la energía en el estado, en un estado dado es esto que está acá. Entonces fíjense que acá viene la interpretación de que este módulo de los C sub n me da el peso de cada energía, de cada estado. Porque fíjense que acá es como, recuérdense que las probabilidades, estos C sub n suman uno. Entonces acuérdense cómo calculaba un valor medio en probabilidades, justamente es esto. La probabilidad, por la cosa que yo le quiero, por la variable aleatoria. Entonces fíjense que este C sub n al cuadrado me da qué peso tiene el estado E sub n en la energía. Y bueno, para mostrar esto, uso la fórmula del valor medio, para calcular cualquier valor medio, lo que tengo que calcular es este objeto, que es la función de onda, el operador al que le quiero calcular el valor medio, y la función de onda conjugada. Mis funciones de onda son una suma de los estados estacionarios, de esta pinta. Entonces escribo estas dos funciones, con la respectiva sumatoria de los estados estacionarios, y el hamiltoniano. Ahora, cuando aplico el hamiltoniano sobre este estado que estoy mostrando con el cursor, este estado es un estado estacionario. La energía de ese estado está bien definida. Ahora, ¿cuánto vale aplicar el hamiltoniano a ese fí sub n? Es la E sub n. Entonces cuando entra este hamiltoniano acá adentro, me queda E sub n. Por fí sub n. Entonces me sale fí sub n, y me aparece esta integral, la meto para adentro, y me aparece de nuevo una integral entre fí sub n y fí sub m conjugado. Y eso es una delta. Entonces esta doble suma me queda una sola, y este c sub n se convierte en c sub n conjugado, y me queda el módulo. Y ahí me queda demostrado esto que está acá. Una pregunta. Sí. Son reales los coeficientes, ¿no? No. ¿Cuáles? Ah, no necesariamente. No, esto C no. Ah, está bien. No, esto C no tiene que ser real. Porque si no, no tenía sentido. ¿Conjugar algo real? No, no, no. Está bien la pregunta. No. No, en principio no. Bueno. Ok. Bueno, ahora vamos a resolver un problema que es el oscilador armónico. ¿Ok? Primero les voy a dar alguna idea por qué es importante. ¿Ok? Resolverlo. Y después nos vamos a meter y nos vamos a meter en resolverlo de dos maneras distintas. ¿Ok? Y lo voy a hacer al revés que lo que hace el Griffith. ¿Por qué lo voy a hacer al revés? Porque la primera manera que es la segunda que hace el Griffith. La primera manera es la fuerza bruta. ¿Ok? Y la segunda manera es una manera muy sutil que es fundamental que va a ser que va a ser fundamental para para más adelante, digamos, para momento angular, para varias cosas más adelante. Y va a ser fundamental para la cuantización en teoría de campos. Es una parte fundamental que ahora va a parecer un poco tirada de los pelos. ¿Ok? Pero después van a entender de dónde viene, de cuál es la importancia. Pero ahora van a decir ¿para qué me lo resolves de esta manera si ya lo resolviste de otra que es con fuerza bruta y lo resolviste? ¿Ok? Bueno. Oscilador armónico. Ya saben, ya lo vieron. Ley de Hooke. ¿Ok? Una fuerza lineal reconstitutiva fuerza elástica la solución clásica ya la conocen donde la frecuencia de oscilación tiene que ver con el K del elástico y la masa de la partícula. ¿Ok? Física 1. Y esto me genera un potencial elástico. Física 1 que tiene esa pinta. Entonces, en principio, ¿por qué es importante? Digamos, ¿cuál es la... ¿en dónde radica la importancia del oscilador armónico? Y bueno, una posible contestación es decir, cualquier potencial extravagante que yo quiera resolver cerca de un mínimo puede hacer una expansión cuadrática y esencialmente se comporta cerca de un mínimo como un oscilador armónico. ¿Ok? Entonces, el oscilador armónico me podría servir en montones de situaciones para aproximar soluciones en determinadas regiones donde el potencial tenga un mínimo. ¿Ok? De cualquier manera, de cualquier manera, en este caso, la segunda manera que les voy a contar cómo resolverlo nos va a servir para muchas más cosas que resolver el problema del oscilador armónico. Pero bueno. Bueno, entonces, ahora nos vamos a meter en resolver el oscilador armónico. ¿Está bien? Ya ya saben qué tengo que hacer. Ya no tengo que ir a resolver la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo. Ya ese tema yo ya sé que lo que real tengo que resolver como el oscilador armónico es un potencial que no depende del tiempo, tengo que resolver la ecuación de Schrodinger independiente. Entonces, bueno, dado este potencial, escribo mi ecuación de Schrodinger independiente del tiempo. ¿Ok? Y me queda de esta pinta. Fíjense que acá ya no hay derivadas parciales, hay derivadas totales, simplemente aparece la variable x, tengo que calcular estas funciones que dependen de x. ¿Ok? Y acá tengo mi e, que ya vimos que es la energía, que es mi separación, es mi constante que me separa la variable. ¿Está? Tengo que resolver esta ecuación. Bueno, ¿cómo hago para resolverla? Entonces, vamos a resolverlo por dos maneras, como les decía. Voy a hacer al revés que el griffin. ¿Ok? Voy a empezar con una manera que está buena, que es estándar para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Que es fuerza bruta. Entre comillas. ¿Ok? Y después voy a mostrar una manera mucho más sutil y ustedes se van a preguntar cómo creo que fue Dira que la planteó. ¿Cómo se le ocurrió? Resolverlo de esa forma. Eso también habrá, bueno, después les voy a decir más detalles sobre eso, pero empecemos con la fuerza bruta. Que es el método analítico. ¿Ok? Entonces, ahí tengo la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo. Entonces, primero hagamos un cambio de variables para hacer la cosa un poco más limpia. ¿Ok? Llamamos ese xi a un escaleo de X. ¿Ok? Y K mayúscula a una especie de escaleo de la energía. ¿Ok? Metiendo esas dos constantes nuevas, la ecuación de Schrodinger, la que está arriba, me queda así de simple. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí me siguen? Entonces, ok. Entonces, eso es muy simple. Entonces, yo lo que sé que las soluciones se tienen que morir cuando yo me voy a X infinito y a X menos infinito. ¿Ok? ¿Se acuerdan que vimos eso? Que eso es una propiedad que tiene que tener. Tiene que ser de cuadrado integrable. Bueno, entonces, en realidad eso creo que se los dije en la clase pasada. Entonces, si las funciones se tienen que morir, ¿Ok? Y el argumento es porque no puedo tener probabilidad en infinito, porque si no diverge la integral de toda la función del módulo cuadrado tiene que ser uno. ¿Ok? Entonces, eso hace que la única posibilidad es que cuando yo me voy a más y a menos infinito la función se vaya a cero. Entonces, fíjense que acá lo que ese límite de la función cuando se va a X muy grande, a X muy grande, en realidad X muy grande es lo mismo que esta X muy grande, porque fíjense que esto es simplemente esto es un número. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver qué pasa, digo, bueno, yo quiero, digo, hay una condición que tiene que cumplir mi función para valores muy grandes, entonces, digo, yo puedo ver esta ecuación diferencial, fíjense, si el X es muy grande, este X va a ser muy grande. Y si este X es muy grande, ¿no? Lo puedo, este K lo puedo tirar, porque, digamos, siempre va, este X lo hago muy muy grande y este K finalmente es un número real, siempre puedo estar con un X suficientemente grande para tirar esto. Entonces, fíjense que si hago eso, esta ecuación diferencial que tengo que resolver me queda de esa forma. ¿Ok? Pero, si esa ecuación diferencial me queda me queda así, esa ecuación la puedo resolver. En ese límite, esa ecuación diferencial la puedo resolver y esa es la solución. ¿Ok? Es muy simple ver esa solución. ¿Hasta acá me están siguiendo? Sí, sí. Entonces, fíjense que suponiendo que este XI o este X es grande, encuentro la solución. ¿Pero qué dije yo? Todo esto lo estoy pensando porque ¿qué es lo que tiene que pasar? Que mi función de onda tiene que ser cero en los límites. Y eso me dice algo sobre esto. ¿Qué pasa con esta función cuando X es lo mismo que XI es muy grande? ¿Qué pasa con esta parte? Que no hay definitiva. Diverge. ¿Ok? Entonces, esta parte sí cumple lo que yo quiero que se vaya muy chiquita. Pero esta no. Entonces, la única posibilidad es que esta cosa no esté. Entonces, finalmente, lo que acabo de ver es que el comportamiento de mi función, de mi solución, cualquiera sea, para XI grande tiene que tener esta pinta. Tiene que ser algo multiplicado por esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya con estos argumentos con los dedos yo ya sé cómo se tiene que comportar mi función para valores grandes. Entonces, digo, ok, lo que yo podría hacer, este es un truco, o sea, este es un procedimiento estándar en ecuaciones diferenciales, si yo ya conozco el comportamiento asintótico de mi función, digo, bueno, mi solución, digo, conozco el comportamiento asintótico de las soluciones, digo, mi solución va a ser una función que no conozco por mi función asintótica. Entonces, de alguna manera me estoy, esa parte asintótica me la estoy sacando de encima. Ahora van a ver cómo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hice? ¿Sí o no? H de C de E es la función que cuando la evaluás en la función asintótica. ¿Esta H? Sí. No, esta H, yo lo que digo es, yo tengo que, yo tengo que resolver esta ecuación diferencial y tengo que encontrar esta fi. ¿Ok? Tenés que encontrar una solución que es esta fi. Lo que acabo de ver es cómo es el comportamiento de esta fi, de esta psi, perdón, para valores muy grandes. Yo ya sé que esta psi tiene esta pinta, pero cuando sí es grande. Entonces digo, voy a agarrar y voy a decir, esta psi va a ser algo que no conozco por esta función asintótica. voy a proponer. Propongo que esta psi es de esta pinta. No resuelvo nada. Ahora, ¿qué voy a tener que encontrar? La solución que va a resolver el problema va a ser encontrar esta función H. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, sí. Sí, ahora sí. ¿Ok? Entonces, hasta ahora no hice nada, digo, o sea, simplemente escribí mi solución de esta pinta. Eso lo podés hacer, siempre podés proponerlo. Lo que pasa es que yo sé que esto ya está, este es el comportamiento asintótico de mi solución. Entonces, eso me va a resolver. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces propongo esa solución. Y bueno, ahora lo que tenés que hacer es, vos tenías una ecuación de Schroeringer escrita para psi, para esta psi, ahora la quiero escribir para esta H. Entonces, simplemente lo que voy a meter es esto dentro de esta ecuación. Y para eso yo necesito la derivada de psi respecto de psi y la derivada segunda de psi respecto de psi. ¿Ok? Suponiendo que mi psi es una función H que no conozco por una exponencial. Y me dan estas dos derivadas. Simplemente lo que hice fue derivar esto. Derivar esta con respecto a psi es derivar esta con respecto a psi por esto sin derivar. Más, esto sin derivar por la derivada de esto. Eso es lo que está escrito acá. Y después el derivo segundo. La derivada segunda. ¿Me están siguiendo? Entonces, finalmente, llego a esa ecuación de Schrodinger. Esta es la ecuación de Schrodinger sobre la función H. Pero que no resolví nada de tener un problema que tenía que resolver la función psi. Ahora tengo que resolver la ecuación H. Y es lo mismo. Lo que pasa, ahora van a ver, que de alguna manera me saqué el comportamiento asintótico. Entonces, ahora, ahora, voy a hacer una cosa que es muy usual en un procedimiento, todo esto que es un procedimiento muy usual en resolución de ecuaciones diferenciales, es, voy a proponer que mi solución es una serie de potencias. ¿Ok? ¿Me siguen? Propongo que mi solución es una serie de potencias. Entonces, bueno, tengo que, meto esta solución, esta serie de potencias, lo meto acá adentro. Entonces, para meterlo acá adentro, fíjense que necesito, necesito la derivada de esta función respecto de xi dos veces y la derivada primera. Lo meto, acá calculo la derivada primera de H con respecto a xi, fíjense que me queda H era 0 más A1 por xi, la derivada primera, este A0 se va, me queda A1 más 2 A2 xi, 2 A2 xi, más, etc. Y esta es la suma. ¿Ok? Escrito de una manera más simple. Y la derivada segunda es derivar esta. El A1 se va y me queda, derivada acá me queda 2 A2 más 2 por 3 A3 por xi, etc. ¿Está? Y me queda esta forma. Y todo, estas dos sumas, estas dos cosas, las meto acá. ¿Ok? Acá. Y obtengo eso. Y junto términos. ¿Ok? Y junto términos. ¿Está? ¿Se entiende la cuenta que hice? Sí. Y bueno, entonces, junto términos, ¿qué quiere decir? Todo lo que está con xi a la A0 lo junto. Todo lo que está con xi a la A1 lo junto. Y me queda esto. Y bueno, y ahora me queda una sumatoria, esto es válido para todo xi, esto es igual a cero, tengo un polinomio y los coeficientes tienen que ser iguales a cero. ¿Ok? Y me queda entonces que todos estos coeficientes tienen que ser igual a cero y entonces llego a esto que está acá. Esto que está acá. Que, fíjense, que es una una serie. O sea, dado el AJ obtengo el AJ más dos. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá es alternado. O sea, digamos, dado el A0 obtengo todos los los pares y dado el A1 obtengo todos los impares por esta ley. ¿Ok? Entonces puedo dividir este xi como la suma par y la suma impar. Y ya ven que donde está el tema, ¿no? Ya ven que recuerden que dije de esto que las soluciones van a ser pares e impares. el potencial oscilador armónico es un potencial que es par. Entonces las soluciones, como les dije antes, que lo vimos para el para el pozo infinito, que eran pares e impares, acá va a pasar lo mismo. Entonces voy a dividir cuando sumo los pares y cuando sumo los impares. ¿Ok? Bueno, hasta acá me van siguiendo. Pero por ahora no resolví nada. Pero fíjense lo siguiente. ¿Qué qué pasa para J grande? ¿Qué pasa para J grande? Si yo pienso esta relación para J grande, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a pasar? Y bueno, fíjense que si J es muy grande, esto lo puedo tirar. ¿Ok? ¿Ok? Esto lo puedo tirar. Entonces si esto lo puedo tirar, me queda 2J arriba y abajo me queda J cuadrado, porque este 1 también lo puedo tirar si J es grande. Y este 2 también lo puedo tirar. Entonces si J es grande, puedo aproximar esta relación de recurrencia de esa forma. De esta forma. ¿Ok? 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 Entonces fíjense que puedo sumar, digamos, de acá puedo sacar finalmente la J. ¿Está bien? Si pienso en esta que AJ más 2 es igual a 2 sobre J por AJ, con esta relación de recurrencia aproximada, llego a una J que es de esta pinta, aproximado. y lo puedo sumar, puedo calcular el H. ¿Ok? Que el H es la suma de la J por el C a la J. Si hago esta suma, bueno, método coeficiente... ¿Por qué llegas a esa J? Porque llego a... Reglón al segundo reglón. Donde aparece la C. ¿De este a este? Sí. Y vos pensá que esto es igual. Pensá que AJ más 2 es igual a 2 sobre J AJ. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Si hacés la regla, propone A2, te queda... O sea, si vas... Si pasar de acá a acá, es... Te tendría que mostrar que el problema es que no tengo un pizarrón. Pero hacelo, vas a ver que te va a quedar... Mete... Hacés la regla de recurrencia y vas a ver que te va a quedar... Te va a quedar esto. A ver cómo te lo digo sin un pizarrón. Déjame pensar... No, no, no. Acá no tenés que sumar. Acá tenés que calcular el... O sea, el por ejemplo... Vos tenés que calcular el J. Por ahí... A ver cómo hacer el... Cómo mostrártelo. No, es... Agarrá el A1. Agarrá el A2 que te queda. El A2 te queda 2 sobre... Y lo sacás de acá. Y después el A3 y te vas a ver que simplemente te queda J por J más. Te queda esto. No sé si lo entiendes. ¿Y qué estás tomando el último? Al final. Acá saco directamente todos. Fíjate que acá aproximo todos. Este es el AJ. O sea, acá esta es una regla de recurrencia. Esta que está acá. Esta te da el J más... Te da el AJ más 2 teniendo el AJ. ¿Está bien? Pero yo quiero... No quiero una regla de recurrencia. Yo quiero calcular todos. Y bueno, con esta regla de recurrencia simple llegás... te queda el factorial. Probalo a hacerlo con un par de pasos y vas a ver que te da eso. Es como una formulita que te queda para cualquiera de los AJ que están dentro de la recurrencia. Acá tenés todos los AJ. Acá es el AJ. Es ese valor. Acá no tengo que aplicar recurrencia. Ahora, si vos suponés... O sea, esto es muy simple. Hagan la cuenta, agarran y digan, supongo que AJ más 2 es igual a... 2 sobre JJ. y empiecen con el 0, el 2, y calculen toda la recurrencia y les va a dar eso. Ahora, dijimos que esto es una expansión. Estos son los términos de la expansión. O sea, si yo quiero calcular el H, y bueno, el H va a ser una serie, va a ser una sumatoria de la AJ por Xi a la J. Pero la AJ es esto que está acá, lo pongo. Ok? Usé esto que está acá, lo pongo acá. Pero esta suma ¿qué pasa? La puedo hacer. Porque simplemente acá pasó el 2 arriba. O sea, J dividido 2 lo llamo... O sea, hago un cambio de variables y me da esto. Y esto es un exponencial. O sea, esto me queda de esta manera. Ok? Entonces, ¿qué pasa? No puede ser. ¿Qué quiere decir? No puede ser. Lo que acabo de encontrar es que esa H asintóticamente es un exponencial que va como Xi al cuadrado. Pero entonces, fíjate esto. Yo propuse una solución que era así. Que era esto que está acá. ¿La ven acá? ¿Ven esto que estoy marcando? Si yo ahora encuentro una solución que asintóticamente es E a la Xi cuadrado, ¿qué va a pasar acá? El Xi cuadrado, E a la Xi cuadrado, con el menos este, con el dividido 2, ¿qué me da al final? Me da esta fíjate. ¿Y eso qué le pasa al infinito? Diverge. Diverge. Muy bien, diverge. Y eso no puede ser. Porque justamente hay un problema ahí. ¿Entienden? Eso no puede ser. Porque si no, la función no cumple lo que quiero que cumpla, que es que caiga. Entonces estoy en un problema. Estoy en un problema. Entonces la única manera, la única manera para que esto no pase, ¿qué es? La única manera para que esto no pase es que la serie se corte en algún lado. ¿Entendén? O sea, yo estoy calculando los A sub J. La única manera con esta relación. La única manera es que esta serie se corte en algún lado. O sea, a partir de un valor para el gasero. ¿Ok? ¿Y cómo se va a cortar esta? O sea, ¿entienden lo que quiero decir? Si esta serie sigue al infinito, diverge. Entonces en algún lado se tiene que cortar. Para algún J tiene que cortarse. Y la única manera para que se corte es que esto que está acá valga cero. Esto que estoy marcando con el cursor. Y para que valga cero lo único que puede valer es cero es esto que está acá arriba. Que 2J más 1 menos K sea igual a cero. Y eso me da esto que está acá. O sea, para que la solución no diverga tiene que pasar eso. ¿Ok? Pero K está relacionado con la energía. Y de ahí saco esto que está acá. ¿Se acuerdan que K ¿Se acuerdan que K era 2 sobre la energía dividido H barra omega? Entonces ahí obtengo finalmente la energía. Que es esto que está acá. Para N donde N son los lugares donde se van a ir cortando. O sea, si N vale cero, uno, y ahí acabo de encontrar las energías cuantizadas. ¿Ok? Entonces ahí encontré las energías de un oscilador armónico. ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno. Entonces encontré las energías. Ahora tengo que encontrar las autofunciones, las soluciones, que son los H. O sea, los H. Tengo que encontrar las funciones psi que en realidad se encuentran los H porque después tengo esto que ya lo conozco, que es esta parte asintótica. Y bueno, ahora dije que suponiendo que K es esto, entonces estos A sub J me quedan de esta pinta. ¿Ok? Y entonces ahí tengo, fíjense que la solución, hay una primera solución que es directamente este acero. ¿Ok? que es donde a partir de el C digo, dicho de esta manera, a ver si me siguen acá. Digo, yo dije, esto tiene sentido para que esto no diverja a partir de algún, a ver si me entienden, yo tengo esta suma que está acá. Entonces, mi condición para que esto no diverja es que a partir de algún valor se muera. la serie valga en todo cero. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que valga desde el segundo, desde la 1, cero. Después puedo hacer desde la 2, etc. Y eso me da estas soluciones que están acá. Si son todos cero, salvo el primero, esta es la primera solución del oscilador armónico. O sea, la función, la primera solución lo que es el estado fundamental, es esta. ¿Y cuál es su energía? Y esto es cuando este n vale cero. O sea, vale un medio h barro omega. Ahora, que valga cero el segundo. A partir del segundo. Bueno, acá tengo la función. ¿Cuál es su energía? Metiéndole el n un 1. Y así en adelante. ¿Ok? Y estas son las primeras soluciones. Esto es la finalmente estas soluciones. Estas soluciones, estas h están tabuladas. Se llaman los polinomios de Hermit. ¿Ok? O sea, la solución en general de un la solución del oscilador armónico es esta que está acá. Es una constante los polinomios de Hermit por la exponencial de menos xi cuadrado sobre 2. ¿Ok? Y los polinomios de Hermit es algo que están tabulados. ¿Ok? Que son estas fíjense que son polinomios estos. El polinomio de Hermit de grado cero es una constante. El primero es este. El segundo es este. ¿Ok? Están acá los polinomios de Hermit. Y estos son los gráficos de las funciones. ¿Ok? Este es el potencial y estas son las soluciones. Este es el estado fundamental. Fíjense que cuántos nodos tiene. No tiene ninguno. Ninguno. ¿Ok? El primer estado excitado tiene un nodo. El segundo estado excitado ¿cuánto tiene? Dos nodos. El tercero ¡Uy! Tres nodos. cumple la misma ley a ver si me voy rápido que esto lo dibujé acá me cuide son parecidos a las primeras soluciones a las soluciones del pozo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con estas soluciones? Y bueno, fíjense que tienen restricciones que tienen. No, bueno, fíjense que tienen una colita en la parte clásicamente prohibida. Fíjate, por ejemplo, esta solución. Esta solución tiene probabilidad, hay probabilidad de que la partícula esté acá y esta parte está prohibida clásicamente. ¿Ok? Una pregunta. Sí. ¿En qué club numérico vemos los polinomios interpoladores de Hermit? ¿Es lo mismo? ¿Tiene algo que ver? Sí, porque son los que pasan por el potencial, ¿no? Me imagino que es hacer una expansión en polinomios de Hermit. O sea, es agarrar y hacer, agarrar una función, esta es una base, expandirla en la base de Hermit. Me imagino que deben hacer... Pero sí, son los mismos polinomios, sí. Perfecto, gracias. Y estos están en cualquier, están tabulados en cualquier software tipo matemática, bueno, están... Bueno, ¿Se entendió lo que hice? Este es un método estándar para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Lo que hice fue, sabiendo el comportamiento asintótico, me aproveché de manera extrema del comportamiento asintótico. ¿Ok? Fíjense que me dije, al principio me dije, como sé cómo es el comportamiento asintótico, lo metí y después, sabiendo ese comportamiento asintótico, pedí que no podía diverger la función de nuevo. Lo usé dos veces. ¿Ok? Bueno. ¿Estamos vivos o más o menos? Sí, sí. Bueno. Yo que tengo como tengo estos audífonos que no me dejan escucharme bien, grito, porque no me escucho y se me va la voz. Bueno, vamos al método algebraico. La idea es la siguiente. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Escribimos escamintoniano de esa pinta. Este es escamintoniano del oscilador armónico. P cuadrado sobre 2m más un medio de m omega x cuadrado. Está bien, pero ahora lo escribo de esta forma. Simplemente saqué el 2m de factor común. Está nada raro. Finalmente dijimos que encontrar, resolver la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo era resolver una ecuación de autovalores que está escrita de esta manera. Donde lo que tengo que poner acá como p que es la derivada con respecto a x y h barra la derivada con respecto a x. Y ahí me queda la ecuación diferencial. ¿Está bien? Acuérdense que en algún momento escribimos la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo como una ecuación de autovalores. ¿Qué es esto que está escrito acá? Esto es la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo solamente que tengo que poner pelo que es que ahí aparece la derivada. ¿Ok? ¿Hasta acá me están siguiendo? Sí. Bien. Bueno. Si el producto de dos números complejos de esta pinta no tiene nada raro si yo hago i por u más b o sea u y b son dos números reales. ¿Ok? Entonces si agarro este número complejo por este número complejo conjugado el conjugado de este el producto de estos dos números complejos me da esto que está el cuadrado la suma de estos dos cuadrados. ¿Ok? Es como el cuadrado ¿cómo se llamaba el binomio del cuadrado? Pero que ahí aparecía un menos. ¿Ok? Pero acá como el i me da que aparezca este más acá. ¿Ok? Ahora si yo miro esto ¿qué se parece acá con esto? La campaña y fíjate que si yo si yo llamo u a p o a x y a b a p o a x fíjate que puedo pasar algo así ¿no? Puedo escribir esto mira o sea voy a llamar voy a generar dos operadores ¿Ok? Que van a ser esas combinaciones raras de p y de x ¿Ok? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí Nada o sea lo que hice no hacer nada es decir hice una combinación rara de x y p y a eso llamé a ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que si x y p son operadores ya contamos un poquito lo que son operadores después lo vamos a a a formalizar en la clase del viernes que viene pero nada genero otros dos operadores uno que lo llamo a más cuando hay un menos y uno que lo llamo a menos cuando le pongo un más ¿Ok? de esa forma de esa forma entonces con esos dos operadores esa combinación rara del operador x y el operador p con esos operadores puedo calcular el producto de a menos con a más ¿Ok? Hagámoslo hagámos esa cuenta hacer a menos por a más dije a menos es ip con el más m omega x y a más es con el menos acá ¿Ok? Hago este producto y me da esto que está acá ¿Está? Por ahora es todo algo algebraico que no se entiende para qué estoy haciendo todo esto ¿Ok? Ahora van a ver cuando ya se los digo cuando vean van a cuando vean para qué sirve van a decir uy ¿Cómo se le ocurrió? Ahora van a ahora no sé cómo se le ocurrió ahora vamos a ver entonces ese producto de a menos con a más me da esto que está acá perdón no me quiero me da esto que está acá ¿Y a qué se parece eso que está acá? ¿Hay algo de esto que le suena conocido? ¿No? Perdón Fíjense que esto es el hamiltoniano ¿Y esto de acá qué es? Esto Ese es hamiltoniano O sea que a menos por a más me queda el hamiltoniano más una porquería más ¿Me están siguiendo? Sí Bueno Entonces ahora necesito necesito un objeto que va a ser fundamental en la mecánica cuántica que se llama el conmutador de dos operadores ¿Ok? El conmutador de dos operadores es un nuevo operador que es un producto de un operador de a por b menos b por a o sea el conmutador de un operador a por un operador b es a por b menos b por a ¿Ok? Es un nuevo operador Ahora vamos a ver qué quiere decir esto Pero si ustedes miran esto de acá arriba fíjense que el producto de a menos por a más me queda el hamiltoniano ¿Por qué cosa que es esto que está acá? El conmutador de x y p Muy bien El conmutador este objeto es el conmutador de x y p Muy bien ¿Está? ¿Me van siguiendo? Sí Sí Por ahora viene todo que no se entiende nada de lo que estoy haciendo ¿Ok? ¿Ese es el corchete de pozón? ¿Lo de abajo? ¿Dónde? ¿Cuál? x y p Primero que el corchete de pozón se pone con llaves Ah ok Pensé que era otra notación No digo nada Pero te estás adelantando o sea el corchete de pozón está relacionado con el conmutador En realidad en el límite el límite semiclásico del conmutador es el corchete de pozón Ok Pero bueno no me meto ahí porque los voy a marear más de lo que por ahora los quiero desmarear Pero bueno hasta acá hice cuentitas hice cuentitas definí algo nuevo que nadie entiende por qué y dije que a menos por a más o sea me inventé dos operadores nuevos y escribí que el producto de esos dos operadores nuevos que no tengo idea para qué los definí es el hamiltoniano menos otro nuevo operador que le puse se armé una ensalada terrible Ok Pero vamos a desentrañar esta ensalada Vamos a ver qué qué es el el corchete el perdón el conmutador de X con P Entonces vamos a hablar del conmutador de X con P Es un operador Ok Entonces para ver qué hace sobre qué aplica un operador aplica sobre una función Ok Entonces ¿Qué le hace el operador P a una función en X? ¿Quién me contesta eso? ¿Qué es el operador P? Era la derivada Muy bien Muy bien Es la derivada Exacto Si yo te agarro una función X y la aplico P me la deriva Muy bien Entonces Si yo quiero ver Perdón Es lo mismo decir el conmutador entre X y P que el conmutador entre P y X ¿Darlo vuelta? Bueno Sí No Fíjate que las propiedades no porque si si lo das vuelta fíjate que se te da vuelta y te aparece un signo menos Claro quería estar seguro de eso Está bien ¿Y se puede hacer conmutadores de conmutadores? Sí, claro Claro Ok Claro Pero ahora vamos a Entonces digo ¿Qué hace este conmutador X, P? Esto es un nuevo dijimos el conmutador es un nuevo operador entonces apliquemos en una función en X ¿Ok? Entonces bueno digo es X por P menos P por X aplicado a la función F Entonces fíjate esto me queda X por P que es P es la derivada respecto de X y H barra todo esto aplicado a X menos P que es esto la derivada de P por X por F ¿Ok? ¿Hasta acá me están siguiendo? Sí Entonces fíjate que acá bueno acá esto me queda X y H barra sobre Y no pasa nada y esto es la derivada de F que es lo que hice acá Pero acá fíjate que tengo que derivar con respecto a X pero X por F Entonces la derivada de con respecto a X de X por F tengo que aplicar la derivada del producto Entonces me queda la derivada de X me queda F directamente me queda por un lado me queda un término que es F y otro que me queda la derivada de ¿Ok? Entonces hasta acá me siguen simplemente hice la cuenta esto se me va con esto y me queda menos F ¿Ok? Acá dentro Y cuando paso el I para arriba el menos se me va entonces me queda esto Entonces fíjate ¿Qué increíble que este conmutador este nuevo operador ¿Qué le hace a la función F? Le aplico ese conmutador a la función F ¿Y qué le hace? La multiplica por IH nada más Nada La multiplica por una constante O sea es un operador súper fácil Entonces lo que acabo de mostrar es que el conmutador de X con P es IH barra es un número Entonces acá acá esto lo puedo cambiar por un número este X con P pues es un número es IH barra ¿Ok? Entonces fíjate que ahora escribí escribí entonces me queda que a menos por a más después de todas estas vueltas que di me queda de esa forma es el hamiltoniano por una constante más un medio Entonces esta relación la puedo escribir en hamiltoniano de esta manera ¿Ok? Entonces bueno ustedes me pueden decir bueno ok no no hiciste nada ¿no? porque vos tenías el hamiltoniano lo tenías escrito en términos de dos operadores que era el operador X y el operador P y ahora tenés el hamiltoniano escrito en términos de dos operadores uno que se llamaba más y uno que se llamaba menos ¿Ok? más complicado digo me cambiaste por un lado a otro ¿Está? me van siguiendo no no resolví nada por ahora escribí un problema de una manera distinta nada más hice todo un bolonqui para resolver un problema de una manera distinta estamos ¿no? hasta ahí me van me van siguiendo bueno no se me pierdan entonces con la definición de 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 a menos y de a más puedo calcular el conmutador y es igual a uno no hago la cuenta no sé lo hacen ustedes ya saben lo que es el conmutador es fácil ver que esto es uno ¿Ok? y pueden encontrar esta relación pueden escribir la ecuación de Schroeringer ¿no? el hamiltoniano me queda como a más por a menos más un medio o a menos por a más menos un medio ¿Ok? eso son dos maneras de escribir y esta es la ecuación de autovalores es la ecuación de Schroeringer ¿está bien? que una es esta ¿está? con el hamiltoniano escrito así ¿entienden lo que hice? o sea yo llegué a escribir el hamiltoniano de esta pinta hasta acá me creyeron si hacen esta cuenta y ven que el conmutador de a menos con a más es uno quiere decir que a menos por a más menos a más por a menos es igual a uno entonces yo acá puedo cambiar y poner en vez de poner a más con a menos puedo poner a menos con a más pero tengo que restarle uno entonces ese uno con el un medio me queda que si cambio a menos con a más acá me queda menos un medio entonces tengo dos maneras de escribir la la ecuación esa ¿está? ¿están siguiendo? sí a la diapositiva de antes ¿ahí? sí, ok, gracias nada, quería ver la cuenta nada más vale bueno entonces ahora viene ahora es que la cosa se pone bien o sea, ahora ahora me tiene ahora concéntrense 10 minutos más esta clase va a ser un poco densa pero concéntrense 10 minutos lo que voy a mostrar ahora digo voy a suponer que phi una función satisface la ecuación de Schrodinger con una energía E ok cuando digo la ecuación de Schrodinger es la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo ¿qué quiere decir que satisface la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo? con todo este lenguaje que estamos hablando ¿qué quiere decir eso que está arriba? ¿alguien me lo puede decir? nadie que satisface la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo es que si yo agarro el hamiltoniano se lo aplico esa función me tiene que dar la energía esa E por la función ok porque habíamos perdón habíamos dicho que una manera no me acuerdo donde bueno ahora me voy a perder una manera de escribir la ecuación de Schrodinger era hamiltoniano por función es la energía por la función esa es una manera de escribir la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo entonces si que phi satisfaga la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo es que phi por hamiltoniano por phi es igual a E por phi ¿hay alguna duda respecto de eso? no nos acordábamos no ya sé esto estoy digo entiendo no no exijo o sea estoy metiendo un montón de conceptos todos juntos pero lo voy a repetir tantas veces que lo van a aprender no se preocupen entonces lo que voy a mostrar ahora es que si aplico el operador A más a la función phi también satisface la ecuación de Schrodinger pero ahora con la energía E más H barra omega ¿ok? bueno veamos esto entonces yo lo que quiero ver es qué le pasa o sea yo parto de la idea de que H aplicado a phi es E por phi y quiero ver qué le pasa cuando le aplico H a A más por phi entonces aplico H a A más por phi ¿ok? bueno el hamiltoniano el hamiltoniano dijimos que es esto que está acá escrito en este nuevo lenguaje con estos nuevos operadores ¿ok? por A más por phi ¿hasta acá me están siguiendo? ¿hasta acá? bueno entonces acá lo que hago es distributiva o sea multiplico este A más lo meto acá y este Más lo meto acá este paso no tiene nada de raro ¿ok? pero ahora fíjense que yo podría ¿qué puedo hacer ahí? puedo sacar de factor común el A más de adelante lo puedo sacar acá ¿se ve? sí y acá viene y acá viene un punto que capaz que es incómodo pero voy a decir ¿por qué sacas de adelante de atrás? bueno porque estas cosas no conmutan ¿ok? yo no puedo este A más pasarlo para acá este A más no puedo meterlo acá dentro y este este producto de A más A menos A más escribir no es lo mismo A más A menos A más que A menos A más A más no es lo mismo ¿por qué? porque A más por A menos no es lo mismo que A menos por A más A más son iguales cuando conmutan pero estos no conmutan ¿me están siguiendo? sí bueno bueno entonces acá escribí saqué este A más de factor común y me queda A menos por A más ¿ok? pero ¿qué habíamos dicho? ¿qué pasaba con el conmutador de A más con A menos? ¿cuánto era? era uno ¿no? entonces piensen que estoy con un pizarrón si el conmutador de A más con A menos es uno quiere decir que A menos A más por A menos menos A menos por A más es igual a uno entonces en vez de usando eso en vez de poner A menos por A más pongo A más por A menos más uno ¿se entiende? dígame alguno que no entendió y se lo vuelvo a contar ¿se entiende? acá desarrollé el conmutador nada más no hice más que eso usé esto ¿ok? entonces metí esto acá ¿ok? pero fíjate que A más llegamos hasta acá supónganse que hasta acá me creen y va lo único que usé es la propiedad del conmutador entre A más y A menos entonces acá fíjense que yo les había escrito que el hamiltoniano podía ser A más por A menos más un medio o A menos por A más menos un medio entonces fíjense que acá A más por A menos más con este un medio eso es el hamiltoniano y por otro lado me queda todo eso multiplicado por H barro omega y por otro lado me queda un H barro omega que es este que está acá ¿ok? ¿hasta acá me siguieron? entonces si me siguieron hasta acá pregunta ahí cuando cuando en el primer reclón metes el A más al un medio te quedaría un medio por A más y sacás el A más que está al lado derecho del un medio no le afecta el número al A más o al menos acá donde estoy mostrándote donde tengo mi flechita ahí no afecta ahí si se puede y no claro un número por un operador no pasa nada lo podés dar eso sí no pasa nada por eso te permite sacar ok y cuando vos tenés en la primera parte también A más por fi por si el A más no lo podés sacar de ahí y ponerlo del otro lado del paréntesis del lado izquierdo del paréntesis ¿verdad? porque lo que hay en el paréntesis es ¿acá decís? claro agarrar ese ese A más y ponerlo del otro lado del paréntesis ¿de este acá? ¿acá? sí no se puede porque ahí tendría que conmutar acá para meterlo acá claro genial o sea es decir este A menos entra acá y de este lado para poder ponerlo de este lado tendría que conmutar con estos operadores y con el A menos no conmuta con el A todo operador conmuta con sí mismo o sea como hubiese una más sí lo puedo mover pero como hay una menos no claro está bien quería estar seguro de que entendí eso ok perfecto entonces llegué hasta acá entonces escribí dando todas estas vueltas que hice que esto me quedó como A más más H más H barro omega por Phi ahora fíjate que ¿qué pasa cuando el Hamiltonian aplica sobre Phi? el Hamiltonian aplicado sobre Phi me da la energía ¿por qué? porque es mi hipótesis fíjate que yo dije si Phi satisface la ecuación de Schrodinger con la energía E ¿eso qué quiere decir? que el Hamiltoniano aplicado a Phi me da la energía E por Phi o sea que este H aplicado a Phi me da E por esto este operador acá se me convierte en un número que es la energía ¿ok? esto es un número no hay ningún problema entonces acá si me creen que hemos llegado hasta acá esto es un número y este número conmuta o sea este número lo puedo sacar afuera o sea y este A menos este A más lo puedo meter adentro entonces fíjate que llegué este lo metí adentro porque porque esto es un número sale para afuera y fíjate que lo que llegué H aplicado a este A más por Phi es un número por A más por Phi o sea esto es una ecuación de autovalores o sea es A más por Phi satisface la ecuación de Schrodinger ¿con qué energía? la energía más H barro omega ¿ok? me sigo me sigo entonces fíjense que si yo tengo una solución miren que increíble que si yo tengo una solución que por obra de magia solución con una energía si la aplico el operador A más también es solución pero ¿con qué energía? con la misma más H barro omega es como que me sube un cuanto me sube ese A más por eso viene el más operador se llama operador de subida ese operador me sube la energía en un H barro omega o sea que si usas una A menos le bajaría la energía en un H barro omega y ahí viene esta transparencia si haces la misma cuenta que no quiero aburrirlos y se la aplicas en vez de aplicarle a más la aplicas a menos ¿qué obtenes? le bajas la energía entonces estos operadores de subida y de bajada estos operadores de subida y de bajada son esto que muestra este grafiquito muy lindo son me hacen subir la escalera o me la hacen bajar o sea si yo tengo una si yo fíjense que increíble que si conozco una solución de la ecuación de Schrodinger una ¿qué pasa? el mundo es mío porque después le aplico el a más y tengo todas para arriba y el a menos y tengo todas para abajo ¿ok? ¿me van siguiendo? aplicar varias subidas ¿cómo se podría hacer? ahora lo vamos a hacer exactamente ahora vamos a hacerlo pero pero el problema es que el tema es que tengo que tener alguna ¿ok? o sea este este espíritu de subir y bajar pero necesito una necesito una fíjense que satisfaga la ecuación de Schrodinger para empezar y bueno fíjate que si vos tenés el estado fundamental que lo vamos a llamar fíjero ¿no? si yo tengo el estado fundamental y la pico a menos ¿qué le va a pasar? y si es el estado fundamental no puede tener energía más baja que el estado fundamental no puede para que todo esto tenga sentido tiene que ser cero no me puede no puedo bajar a una energía menor a la energía del fundamental entonces fíjense que si tengo este estado fundamental si la aplico a menos me tiene que dar cero y acá me queda definida una función me queda una una ecuación que me queda definida quién es de acá puedo obtener quién es fíjero porque vos fíjate ¿quién es a menos? ¿qué habíamos dicho que era a menos? a menos era menos p perdón vamos a la definición acuérdense lo que era a menos como a menos y a más a menos es más ip con esta constante más m omega x entonces fíjense que si pongo quién es p que va a la derivada esto me define esta ecuación diferencial y esa ecuación diferencial es trivial de resolver ¿no? porque esta es una ecuación a coeficientes constantes de grado 1 y la solución de esa ecuación ¿cómo es? bueno esa es escrita de una manera más simple la integro paso el fíjero dividiendo acá abajo y paso el dx del otro lado la integro y me da esa solución que está ahí ¿ok? a menos de una constante que es la constante de normalización pido que sea normalizada y obtengo el fíjero ¿ok? y fíjate que este fíjero que estoy mostrando acá es el que obtuve por el otro método este fíjero es este fíjero es el mismo después mírenlo en detalle y ahora viene la pregunta que me hicieron bueno ¿y cuánto vale la energía de este fíjero? y bueno fíjate aplicar fíjero el fíjero si yo hago la ecuación de autovalores ¿no? que es el hamiltoniano por fíjero igual a energía por fíjero quiero saber quién es esa energía es cero ¿cuánto vale cuando le aplico fíjero el a menos? ¿qué dijimos que era? que no podía bajar menos era cero o sea que el a menos por el fíjero me da cero cuando le aplico la masa cero es cero entonces toda esta parte se me tira se me va entonces fíjate que me queda h barra por un medio es igual por fíjero es igual a cero por fíjero y de ahí saco que cero es un medio de h barra omega la energía el fundamental me queda ahí definida que es la misma que obtuve con el otro método ¿cómo obtengo las demás las demás soluciones? las demás soluciones es aplicarle a más a la n por fíjero a fíjero fíjero que ya la conoces y bueno acá escribo el operador x y el operador p en función de la más y la menos bueno y ahí ahora ¿cómo hago? quiero contestarte esa pregunta ¿cómo hago para hacer esto? fíjate suponete que querés calcular la fíjero ¿ok? vos ya la fíjero la tenés es esta y ahora a fíjero la tenés que aplicar el a más y el a más es aplicarle esto ¿ok? esta es la menos perdón con el signo cambiado tenés que simplemente tenés que hacer una derivada y multiplicarlo por x eso te da sobre la función y ya obtenés fíjero ¿se entiende lo que quiero decir? sí o sea agarrás fíjero y la aplicás a más a más es p no importa por una constante que lo pones como la derivada más x eso se lo aplicás a las funciones triviales tenés que derivar la función y tenés que multiplicarla por x o sumarla por x etc y te da una nueva función ese es fíjero y así y ahí obtenés todas bueno déjenme ahora para las preguntas parar de grabar aguántenme